Ante la crítica de la veeduría ciudadana de la Fundación Marcha Blanca sobre la falta de políticas, planes, proyectos y costos reales de los servicios de seguridad en Quito y en especial de la inversión que se realiza de la tasa de seguridad, el presidente de la Comisión de Seguridad del municipio de Quito, concejal Marco Ponce, hace una evaluación del trabajo en seguridad, comenzando a puntualizar sobre la infraestructura de las UPC. Hasta donde es competencia del municipio, nosotros estamos trabajando de una manera bastante ardua en la construcción, implementación, mejoramiento, equipamiento de las diferentes UPCs que funcionan en la ciudad. En esto cabe una aclaración, hay una gran cantidad de UPCs que son municipales, pero también hay UPCs que pertenecen a la Policía Nacional, es decir, han sido construidas, dotadas por la Policía Nacional. Por otra parte, en mucho el funcionamiento de las UPCs depende de la Policía Nacional, esto se sale un poco de las manos del municipio del Distrito Metropolitano, toda vez que depende de la cantidad de efectivos que la Policía Nacional pueda destinar a las UPCs. Por otra parte, cabe aclarar, nosotros como municipio hemos propuesto a la Policía Nacional, ha sido aceptado y de hecho ya está en marcha, un programa de entrenamiento para los policías comunitarios. No entrenamiento en el área policial, sino en el entrenamiento de manejo de la comunidad. Esto basados en el hecho de que la seguridad empieza y termina definitivamente en uno. De esta manera, pues estos policías han sido entrenados para formar parte de la comunidad, acercarse a la comunidad y entrenar adecuadamente a los miembros de la comunidad para hacerse cargo de la parte que les corresponde en su propia seguridad y de esta manera, pues, coayuvar tanto cuanto sea posible al trabajo policial. Una vieja aspiración de la ciudadanía, señor concejal, es de que los policías municipales también integren esta fuerza en la que se pueda, pues, controlar directamente la delincuencia. A ver, los policías municipales son apoyo para la Policía Nacional, sin embargo, por una ley superior, y me refiero a la Constitución de la República del Ecuador, la seguridad de la ciudadanía reposa en manos de la Policía Nacional, es decir, la Policía Municipal en este sentido no puede salirse de manera ninguna de sus funciones. Las funciones de la Policía Nacional municipal son el precautelar los bienes públicos de la ciudad. Ciertamente, pues, coayuvan, pero no puede la Policía Nacional municipal, por Constitución, no puede hacer un trabajo de lucha directa contra la delincuencia. Algo que nos llamaba la atención, señor concejal, es la implementación también de los comités de seguridad a nivel barrial. A ver, los comités de seguridad a nivel barrial son muy antiguos, hay comités de seguridad prácticamente en todos los barrios y tienen 20, 25 años de prevalencia. Lo que estamos haciendo nosotros es trabajar con grupos barriales, que los hemos denominado manos solidarias, que son grupos que están equipados y preparados para poder trabajar comunitariamente en, bueno, principalmente en problemas de riesgo natural, es decir, hablamos de terremotos, inundaciones. Estos grupos están preparados para manejarse y manejar a la comunidad para un desempeño de mayor seguridad. Sin embargo, estos grupos también han sido preparados para manejarse y para ayudar a entrenar a la población de los diferentes barrios en el tema de protección antidelincuencial. Con esto quiero dejar algo en claro. No es que nosotros proponemos que la gente de los barrios se dedique a cazar delincuentes, mucho menos esos carteles que vemos delincuente encontrado será linchado ni nada por el estilo. Lo que pretendemos es que estos grupos puedan unir suficientemente a la población. Lamentablemente hemos visto de muchos años esta parte que esa convivencia barrial de los quiteños ha ido tendiendo a la desaparición. Es decir, ya no existe la gran amistad, el gran conocimiento entre vecinos. Esto estamos tratando de corregirlo. Tratamos de que los quiteños vuelvan a ser amigos entre sí dentro de los barrios con la finalidad de que unos se protejan y se cuiden a los otros. ¿Cómo va por otro lado, señor concejal, esa fiscalización a los dineros que representa este aporte de los ciudadanos en la tasa de seguridad? A ver, la tasa de seguridad ha sido muy mal entendida. Muchas veces los quiteños consideran que el pagar una tasa de seguridad hace que nosotros tengamos más policías. Por cierto, lo que hace la tasa de seguridad es ayudar mucho a implementar en la Policía Nacional los métodos de actuación antidelictiva. Si ustedes ven, y es fácil para cualquier ciudadano, ver un patrullero de esos que dice 1-800-SEM-SEGURIDAD. Ese patrullero fue entregado con la tasa de seguridad a la Policía Nacional, la gasolina la paga el municipio, los UPCs los paga el municipio, luz, agua, teléfonos de los UPCs los paga el municipio, la implementación de sistemas de informática, sistemas de comunicación dentro de los UPCs los paga el municipio, el mejoramiento de los sistemas operativos de 911 los paga en gran parte el municipio. El nuevo helicóptero que se está trayendo para la Policía Nacional exclusivamente, esto es muy importante, exclusivamente para la vigilancia de la ciudad de Quito e inclusive para ayudar en problemas de incendios forestales, que lamentablemente son muy comunes en los alrededores de nuestra ciudad, es pagado por el municipio. Por otra parte, pues la tasa de seguridad es la que está implementando las casas de seguridad. Estas casas de seguridad lo que tienen es contingentes de Fiscalía, de Policía Nacional, de Comisaría en diferentes sectores de la ciudad para facilitar no solamente la seguridad barrial, sino para facilitar los trámites tendientes a llevar a los ciudadanos hacia un mejor estrato de seguridad.